Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Ten paz en medio de la tormenta Si puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Cuando las circunstancias de la vida Se vuelven complicadas Es necesario un encuentro con la verdadera esperanza Y esta está en Dios Mi esperanza está en Dios ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre no se cansa de esperar Una madre siempre espera su regreso Que regaló Que regaló Que regaló Cuántas cosas Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto Hoy he vuelto madre a recordar Hoy he vuelto madre a recordar Que una madre no se cansa de esperar 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 en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toque a mí, mete mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toque a mí, mete mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toque a mí, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí, toque a mí, muévete en mí, El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca a mí, vete mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca a mí, vete mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí Oh Señor, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí Oh Señor, llena mi vida de tu amor Oh Señor, llena mi vida de tu amor y que sin ti nada somos, que tú eres la fuente del amor, tú eres la fuente de todo Señor y que por ti estamos vivos en esta tierra, oh Espíritu Santo, muévete, muévete en el mundo evangelicemos en nombre de nuestro Dios, oh muévete oh Dios Espíritu Santo, glorificate en cada uno de nosotros, amén Amén De corazón a corazón, yo te canto esta canción De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor De corazón a corazón, yo levanto adoración De corazón a corazón, manifiesto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor De corazón a corazón, yo te canto esta canción De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor De corazón a corazón, yo levanto adoración De corazón a corazón, yo levanto adoración, yo te exalto mi amor Aleluya, te aguanto de Dios,LE programmingona Aleluya para mí, por Dios, quantity ti amor Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, te exalto, Aleluya, Señor Aleluya, te amo, Aleluya, Señor Aleluya, te exalto, Aleluya, Señor Aleluya, te amo, Aleluya, Señor Aleluya, te amo, Aleluya, Señor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor En praderas reposa mi alma En su agua descansa mi sed Él me guía por senderos justos Por amor, por amor de su nombre Aunque pase por valles oscuros Ningún mal, ningún mal temeré Porque sé que el Señor va conmigo Su callado sostiene mi fe El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor 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 Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor No puedo callar lo que Dios hizo en mí Con su amor me vino a rescatar Con toda mi alma yo le adoraré Porque Él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Nunca pensé que Dios me amaba tanto Porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón siente su presencia Ya que con su amor mi pecado borró ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Gracias Señor Por el privilegio De estar conmigo Quiero Señor Para que me recuerdes Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? 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 ¿Quién es tu amor de mí? ¿Quién es tu amor de mí? Para que me ames tanto Si yo te fallo tantas veces Pero tú no me dejas Señor Porque tu amor es eterno Gracias Señor ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¡Por mi salvación! ¡Gracias! Jesús, dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Jesús, porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú, mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú, mi alfarero Jesús Guíame Tú, mi alfarero Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control ¿De adónde voy? Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Te glorificaré por tu gran amor y tu poder Te alabaré, te glorificaré Eres siempre fiel, oh Emanuel Porque has venido a rescatar Lo que estaba perdido Porque has venido a levantar lo que estaba caído Y donde no hay esperanza Y donde no hay esperanza Nunca rompes tu alianza Y conviertes el luto en danza Te alabaré, te glorificaré Por tu gran amor y tu poder Te alabaré, te glorificaré Eres siempre fiel, oh Emanuel Emanuel Cuando pensaba que acabó Que ya estaba vencido Tú comenzaba, oh Emanuel Tú comenzabas, oh Señor Y donde no hay esperanza Te alabaré, te glorificaré por tu gran amor y tu poder, te alabaré, te glorificaré, eres siempre fiel, oh el de Manuel. Tú eres mi Dios y mi refugio y reconozco tu poder. Te alabaré, te glorificaré, glorificaré tu nombre, oh el de Manuel. Te alabaré, te glorificaré, eres siempre fiel, oh el de Manuel. Eres siempre fiel, oh el de Manuel. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte. Clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Mueveme tus afrentas y tu muerte. Tú me mueves, Señor. Tú me mueves, Señor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera, te quisiera. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte. Clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Tú me mueves, Señor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera, te quisiera. Clavado en esa cruz y escarnecido. Clavado en esa cruz y escarnecido. Tú sabes mi Jesús, mis deseos escondidos Tú sabes cuando lloro por lo que he perdido Tú sabes mis momentos amargos Por lo que he sufrido Tú conoces mis dudas, mis temores, mis enemigos Conoces por qué lloro, por qué sufro, por qué río Me conoces más que ni yo mismo Tú lo sabes todo Porque eres mi amigo Porque siempre estás en los momentos de estío Porque siempre estás cuando necesito un amigo Porque ahí estás en mi corazón herido Porque ahí estás cuando más te necesito Porque ahí estás en mis sufrimientos Porque ahí estás cuando estoy enfermo Porque ahí estás cuando luchando he caído Porque ahí estás Porque eres mi amigo Conoces mis sueños, ilusiones y proyectos Mis luchas, mis cansancios y también mis éxitos Mis fracasos, mis fracasos, derrotas y lamentos Conoces mi corazón Porque ahí estás en mi corazón Porque ahí estás en mi corazón herido Porque ahí estás cuando más te necesito Porque ahí estás en mis sufrimientos Porque ahí estás cuando más te necesito Porque ahí estás cuando más te necesito Porque ahí estás cuando luchando he caído Porque ahí estás Porque ahí estás, porque eres mi amigo Porque ahí estás en los momentos de estío Porque ahí estás en mi corazón herido Porque ahí estás en mi corazón herido Porque ahí estás cuando más te necesito Porque ahí estás en mis sufrimientos Porque ahí estás cuando estoy enfermo Porque ahí estás cuando rochando he caído Porque ahí estás, porque eres mi amigo Porque ahí estás, porque eres mi amigo Porque ahí estás, porque eres mi amigo Fuéramos salvados Y volvemos por su gran amor Al redil del buen pastor Salvos somos por su misericordia Y su pasión Las heridas de tus frentes De luz a mi mente La herida de tu costado Me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies Y en los míos Que las llagas de tus manos Extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico Escúchame Que amargura sentiste al probar La hiel en tus labios Y a cambio tú diste el perdón A quien te había herido tanto No más hiel ni más dolor Nueva vida es solo amor Son promesas de amor y de victoria Que las llagas de nuestro Señor Las heridas de tus frentes De luz a mi mente La herida de tu costado Me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies Y en los míos Que las llagas de tus manos Extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico Escúchame Las heridas de tu frentes De luz a mi mente La herida de tu costado Me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies Y en los míos Que las llagas de tus manos Estiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico Escúchame Padre yo te suplico Escúchame Amén 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 Gracias por ver el video. El Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está pasando, está sanando. Él está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Está pasando por aquí. Está pasando por aquí. Él 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 está pasando por aquí. Aliméntame Señor, aliméntame siempre con tu Espíritu Santo Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Todos con palmas Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Pidamos al Señor que alimente nuestra vida espiritual Servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor ¡Se termina! Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que he dicho Aunque a veces Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido bien lo que has llorado Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo he sido tu mejor amigo Mira la cruz, fue por ti, fue por ti Mira la cruz, fui por ti Mira la cruz, fue por ti Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan partir Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Madre eres ternura Que eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Blanca y preciosa Si señora ven a mí Ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto Lleno de amor Virgen, bella señora, reina, madre de Dios Preciosa e inmaculada, gloria al Señor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Púbrenos con tu manco lleno de amor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Púbrenos con tu manco lleno de amor Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!